Brutal, brutal, señoras y señores, brutal. Qué clase de knockout le ha dado Germel Charlo a Brian Castaño. Pero qué clase de knockout, señoras y señores, en una tremendísima pelea. Comenzamos. Bueno, no podemos quejarnos. Hemos visto una candidata clara a pelea del año. Hemos visto un combate espectacular entre Germel Charlo, que termina ganando, y Brian Castaño, el argentino, que empezó muy bien, pero se fue desgastando poco a poco y le fue pasando factura. Ha sido un knockout espectacular para Charlo sobre Castaño. Ha sido un gran triunfo para el boxeador estadounidense, que desgastó, desgastó, desgastó. A Brian Castaño recibió golpes, perdió asaltos en el camino, pero a partir del quinto, el sexto, y termina ganando por knockout técnico en el décimo, a partir del quinto, el sexto, como que empieza a tomar control de la situación y empieza a sumar asaltos y a darle golpes y ritmo, que era frenético del que se fue alejando Castaño y el que fue subiendo y se fue metiendo mucho más en la pelea el ganador Germel Charlo. Lo primero que hay que decir es ¡guau, guau, guau! ¡Espectacular! Ojalá el boxeo y los deportes de combate siempre nos entregaran algo así, porque lo que han hecho estos dos es sencillamente espectacular. Tanto Charlo, que termina ganando, como Castaño, que termina noqueado, pero ha dado una demostración brutal de boxeo, de pantalones, de deseo, de determinación, de estamina. Fue superado por un mejor boxeador. La historia de esta pelea se puede dividir por partes. El comienzo que parecía que en los primeros seis asaltos, y esto se acabó en el décimo, parecía que el control lo tenía Castaño hasta el sexto, cuatro a dos. Pero cuando llega el octavo, que son los próximos dos asaltos, me dio la impresión a mí que Charlo ya había emparejado. Tal vez el noveno fue bueno para Castaño, pero sin hacerle daño, y Charlo se sentía más fuerte. Charlo tenía más argumentos, Charlo se estaba moviendo por el ring, estaba conectando bien su mano derecha, el recto, y además conectó, si no me equivoco, estaba leyendo en compu box rápido, 175 golpes de poder contra 142. Estos golpes fueron desgastando a Castaño. Y un gancho corto de izquierda que ni siquiera da bien, no es algo que conecta limpio en la mandíbula o que viene completo el guante, medio amarrado, derriba a Castaño. Castaño no tiene respuesta. Probablemente el referee, que hasta ese momento hizo un gran trabajo, debió detener la pelea porque no estaba bien Castaño, pero le dio la oportunidad, Castaño estaba noqueado y Charlo sacó ventaja. Un par de asaltos anteriores, dos, tres asaltos anteriores, se acuerdan ustedes que había estremecido Charlo a Castaño, pero no fue a matarlo, esperó un poco más y estaba claro, lo quería tener liquidado, lo quería tener noqueado, lo quería tener ya fuera de sí para ir a rematar a su víctima. Y eso fue lo que dijo, eso fue lo que hizo Jermel Charlo, que ha dado una demostración brutal y que una vez más, lo había hecho con Morrison antes, ¿no? Harrison, Morrison, lo había hecho. Una segunda pelea le favorece, lo había comentado yo en la previa, lo había hablado con todos ustedes, que me gustaba Charlo para la revancha, lo veía con más argumentos, lo veía más fuerte, preocupado por la lesión en el bíceps de Castaño, pero me gustaba Charlo para esta pelea ganando y terminó siendo así. Nos entregaron unos asaltos espectaculares, nos entregaron un combate espectacular, una pelea que la vamos a recordar y nos entregaron historia. ¿Por qué nos entregaron historia? Porque Jermel Charlo se ha convertido en el séptimo peleador en la historia en ser campeón unificado en cualquier peso. Antes de eso lo había hecho el año pasado el mexicano Saúl Canelo Álvarez y ahora lo hace Charlo. El séptimo en la historia, fíjense qué difícil es hacer esto, él tenía tres títulos Charlo, Castaño tenía uno, y Charlo terminó noqueándolo y llevándose la gloria para la casa. No hay que sentirse mal por Castaño cuando vemos globalmente la pelea, cuando analizamos el combate, porque ha dado una demostración brutal, porque lo entregó todo, porque tuvo sus momentos, porque pudo estar arriba en la pelea temprano hasta el sexto, en la mente de muchos, en las tarjetas de muchos, pero se desgastó, sin embargo entregó todo y hay que quitarse el sombrero hoy con Brian Castaño. El argentino ha hecho una demostración brutal, espectacular, sencillamente no pudo, con un hombre que fue mejor que él, que fue más fuerte que él y que terminó venciéndolo por locado técnico en el décimo asalto. Nos encontramos una pelea de lujo, nos encontramos una pelea que vamos a mantener fresca, nos encontramos un enfrentamiento digno entre dos guerreros que decidieron no entregarse, decidieron ir a batallar, uno quedó en el camino después de que el otro le hiciera daño. Charlo ha terminado venciendo, Charlo terminó venciendo y terminó venciendo bien. Charlo ha dado una demostración brutal de su calidad, de su potencia, de su deseo, de su estamina, de su factor H, porque aguantó golpes. En un momento y otro lo estremecieron. Sin embargo, nunca se echó para atrás. Nunca dejó de ser el guerrero, nunca dejó de ser el tremendo boxeador que fue. Y cuando llegó su momento en el décimo, ese gancho fue definitivo. Todo lo que ocurrió después de ese gancho y de esa cuenta de protección estaba además definitivamente en esta pelea porque estaba noqueado el argentino. No tenía cómo responder a ese golpe, al que cae. Recuerden que él cae con una acción retardada. Esas muchas veces son peores porque la cabeza te pierde y el cerebro no sabe dónde está. No pudo recuperarse, le dan una oportunidad, el referee, y ahí vino Charlo, lo remató, lo liquidó, lo noqueó, lo terminó para llevarse la gloria de la noche, para llevarse el título unificado, para llevarse el evento más grande en esa división en la historia. Un campeón unificado y ese fue ese. Y nunca dejará de serlo fuera de la historia. Puede irse de la división y el macharlo porque este momento lo va a recordar mucho. Fue el justo ganador por knockout, no dejó dudas, ninguna, porque terminó liquidando a su rival que hasta ese momento había sido, no un digno, sino un dignísimo rival, un tremendo campeón, Brian Castaño, el argentino que sencillamente fue superado por este rival. Si les gustó el video, como siempre les digo, por favor, señoras y señores, denme un likecito, suscríbanse, es lo único que les pido yo a todos ustedes, denme un likecito, suscríbanse, déjenme su comentario, que aquí siempre interactúo yo con todos ustedes. Nos han entregado una pelea brutal, una pelea para la historia. La hemos disfrutado. Uno salió ganador, pero los dos se llevan la gloria de haber sido los guerreros de la noche. Yo soy Eduardo Martel de Viquingo. Gracias por estar aquí.